Hola amigos, hoy les vengo trayendo la revista Investigación y Ciencia, las cuales la encontré por la red. El link para que ustedes puedan descargarlo lo dejaré en la descripción del video. Bueno, el primero es Investigación y Ciencia, la vida interior de los quarts. El siguiente es Investigación y Ciencia, el origen de la multicelularidad. El siguiente es Investigación y Ciencia, horizontes cuánticos. El siguiente es Investigación y Ciencia, las neuronas de la memoria. El siguiente es Investigación y Ciencia, evolución del lenguaje. El siguiente es Investigación y Ciencia, partículas fantasmales. El siguiente es Investigación y Ciencia, motores de la evolución. Y por último tenemos Investigación y Ciencia, el futuro de la fabricación. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias.